La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado continuará con el programa de descuento al 100% en recargos durante el mes de enero a fin de beneficiar a las familias de Nuevo Laredo. Para ello, es necesario que el usuario acude a las oficinas del organismo en el área de atención a usuarios y solicite al personal un convenio mediante una revisión de su cuenta en el sistema. Se podrá determinar cuál será la forma de pago que necesita, el cual puede liquidarse en el momento o dividirse en cómodos pagos con cargo a su recibo. Los interesados deben acudir en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde en las oficinas ubicadas en Planta Centro en Victoria 4610 de la Colonia Hidalgo, Caja Palacio instalada en uno de los módulos del Palacio Federal en González y Número entre Camargo y Dr. Mier y en Caja Matamoros en Luis Cabrera 2002 de la Colonia Palacios.